a eso. Finalmente y no menos importante, las reformas al COVID, mi querido amigo, ya se estaban tramitando desde hace tiempo. El problema es que al gobierno no le convenía porque quería darse su baño de popularidad. Baño de popularidad que aquí yo te dije que era un baño de popularidad y que no iba a servir para nada. Pero el cartón tapó la verdad al parecer. Se dejaron llevar por eso. Se les dijo, señores, esta consulta popular es inútil. Se les dijo. Y no por odios, no por hacerle contra el gobierno, sino porque era la realidad. Las preguntas al final decían, en resumen, tú estás de acuerdo con que la Asamblea debata esto, pero tú no lo pudiste ver porque no leíste los anexos. Pero aquí te lo dijimos. Entonces, ¿la Asamblea legisla o no para el pueblo? En este momento, repito, cambios de leyes. ¿Para qué? Si lo primero es que el presupuesto del Estado se ejecute de manera eficiente para el servicio de todos los ecuatorianos. Eso es lo primero. Repito, no necesitas de la Asamblea para poner medicinas en los hospitales. No necesitas de la Asamblea para pagar la solca. No necesitas de la Asamblea para pagarle a las clínicas de diálisis y para ponerte al día con los contratistas del Estado. No lo necesitas. Esa es la realidad si sabes algo de administración pública. Señores, es momento de que nos eduquemos un poco más. Aquí no estamos para hacerle contra el gobierno. Hay gente que piensa que, ah, sí, se habla del gobierno porque tenemos ganas hablar del gobierno. Yo sería feliz de no hablar de este gobierno si hiciera las cosas bien. Porque, repito, si al gobierno le va bien, a todos nos va bien. En este momento los índices de delincuencia nos afectan a todos. Si al gobierno le fuera bien, no tuviéramos tanta delincuencia, por lo cual podríamos estar tranquilos nosotros, nuestras familias y todo el mundo. Yo sería un loco, un tonto, al querer que al gobierno le vaya mal. Porque yo no tengo seguridad. Yo no soy millonario para andar en un carro blindado. Mis familias tampoco. Entonces, lógicamente, nuestra prioridad, más que el tema político, más que demostrar conocimiento, siempre va a ser la familia. Si al gobierno le va bien, a todos nos va bien. Pero, lamentablemente, el gobierno está haciendo malas cosas y hay que decírselo a ver si despierta. Cambia de rumbo, gira de timón y a todos nos va bien. Así que dejemos de creer en estas mentiras. O en estas verdades a medias. O en estas omisiones. Porque al final terminan siendo mentiras. Este gobierno ha incumplido cada cosa que ha dicho. ¿Te dijo que con la consulta iban a pasar cosas espectaculares? No.